Y bueno, pues ante la expectativa que hay en la comunidad ocañera por la suspensión del servicio de gas natural, pues quisimos averiguar ante las oficinas, ante directivas de MetroGas, y pues nos dieron un comunicado de prensa que pues prácticamente no dice mucho sobre la situación que se está presentando. Anota este comunicado, MetroGas de Colombia, S.A. Empresa de Servicios Públicos, se permite informar a la comunidad que por motivos ajenos a la compañía se presenta una interrupción del servicio de gas natural por afectaciones en el tramo entre la conexión con el transportador y el gasoducto que conecta con la ciudad de Ocaña. Dice que por tal motivo la empresa está trabajando para restablecer el servicio. Dicen también que agradecen su comprensión. En el resto del comunicado, pues solamente explica cómo proceder ante la suspensión del suministro de gas natural, da unas recomendaciones, también cómo proceder con el restablecimiento del servicio de gas, pero en resumidas cuentas, pues no se sabe qué es lo que está pasando. Aquí en las oficinas, algunas personas nos dijeron que el daño podría ser en el Marqués, o la afectación se estaría realizando allá en el Marqués, donde está la válvula madre, donde sale todo el gas natural que llega hasta el municipio de Ocaña. En el día de hoy, durante la mañana, pues quisimos comunicarnos con la empresa para obtener una respuesta y esta fue la llamada telefónica que pudimos obtener con alguna explicación. Muy buenos días, le saluda a Estefanía, a toda la compañía, tengo un gusto de hablar. Buenos días, Estefanía, habla con Giovanni Mejía Cantor, periodista del canal comunitario TV San Jorge. Sí, señora, ¿qué le pongo la hora? Es que la gente nos está llamando porque no tienen el servicio de gas, a ver si ustedes nos pueden dar información de qué estaría pasando. Sí, señor, lo que pasa es que en el municipio de Ocaña se está produciendo una ausencia de gas en el momento y ya enviamos el reporte al área técnica de Ocaña, pero no nos han dado información de qué es lo que está sucediendo. Pero no es ningún problema allá en el Marqués, como la gente teme. No es que no podría asegurarle, señor, porque tal vez se puede hacer una emergencia o tal vez puede ser lo de Marqués, no sabría asegurarle porque todavía no tenemos esa información del área técnica. Gracias por comunicarse con el trabajo que tengo, buen día.